Música Amigos, seguimos con Josefina López que ya acaba de cumplir 13 años Sí Bueno, bienvenida Gracias Contame esas medallas, son de danza las tres Son de danza Quedé tercer puesto en las obligatorias Cuarto puesto en free Y en general quedé quinta ¿Te sentís feliz? Sí Por supuesto, ¿no? Y aquí vas a ensayar cada vez más y practicar, ¿no? Sí Para seguir adelante ¿Cuál es tu sueño? ¿A qué te gustaría llegar? Y no sé A lo máximo Claro Hasta lo que pueda llegar Y ahí elegirías la música vos Y sí A mí me parece que la profesora me dijo que por lo general que ustedes eligen la música también Sí, le damos varias opciones y bueno, y ella elige la que más le gusta Según uno, como ustedes lo interpreten también ¿Te gustaría tener fiesta de quince? Sí ¿Ah, sí? Sí Claro Fiesta y viaje Ah, no Me metí en un problema Ahora la familia está mirando ¿Querés las dos cosas? Sí Dios mío ¿Cómo se llama tu madre? Eh, Lorena Lorena, perdón Por haber, ahora quiere las dos cosas Bueno, así que Y ya Me decías en el corte Que No sé Que no te acostumbras a tener trece No ¿Por qué? Yo para mí sigo teniendo doce No, no me acuerdo ¿Cómo es la diferencia? Sí Me preguntas ¿Cuántos años tenés? Y digo No sé, no Trece Contame cómo era el día a día Por ejemplo ¿A qué hora se levantaban? ¿Cómo era la rutina? Y bueno Yo era una de las terceras Contando a la profe al levantarme Me levantaba A preguntar las cosas para el día Y después Ayudaba a las gurisas Porque Generalmente era yo la que las peinaba Entonces Ah, mirá Por ahí hay una vocación también Te gusta Ya te veo que tenés un brushing perfecto Te gusta ayudar a tus amigas En todo lo del cabello Sí Aparte te maquillas preciosa Gracias Así que ¿Quién era la más tempranera de las chicas? Juli Que iba a ayudar a Sophie Porque se iba a bañar Y cuidaba a Isa La bebé Ay, también ¿Y lloraba la bebé? No Creo que no Una santa Así que Vos me dijiste que era la tercera en despertarte Sí ¿Está? Y las demás eran más dormilonas ¿Cómo fue la convivencia? ¿Tenés alguna queja? No, no, no Un poquito así Porque eran como que Medias desorganizadas Entonces ¿Vos eras la más ordenada? Tampoco era la más ordenada Pero tenía un poquito más ordenadas las cosas Un poquito más Claro Y la más ordenada Y bueno Sería No sé Porque Estaba la de las otras cabañas Que no sé si eran ordenadas Porque yo no estaba con ellas Pero De la cabañía nuestra Creo que era Juli Pero La iban cambiando de lugar Entonces está Pobre Juli Se iba moviendo ¿Y por qué la iban cambiando de lugar? Como están indecisas Con las camas Y como querían dormir Entonces La Juli Como Dormía en la cama Que sobraba Aquí A Julieta La dejamos en el horno Claro A Julieta Era la más movidiza ¿Y quién roncaba? No sé Yo sé que Ella tenía sin idea La que dormía conmigo Creo que roncaba Las comidas ¿Cómo se arreglaban con eso? Los primeros días Íbamos al restaurante Y Era Uno de los más grandes Que había ahí En donde Estábamos quedando Y al ver tanta gente Y ellos no estarán acostumbrados Tipo hacía la comida así nomás Y te la dan Y ahí a veces que estaba cruda Pero después Fuimos a otro restaurante Que nos cambiaron Y ahí sí comimos bien ¿Cómo eso? ¿Entendís bien que estaba cruda? Sí Es un solo día nomás Un error Sí ¿Vos sabés cocinar? No ¿Te gusta cocinar? Oh, onda Por ejemplo tortas Y eso sí Pero no sé Hacerme la comida Para almorzar No ¿Estás contenta Que tu mamá Te pudo acompañar? Sí ¿La veías solamente El día de la competencia? Sí ¿Y después nada más? No ¿Te llamabas muchas veces Por teléfono? No, no, no No me molestaba Ah, qué bien Qué bárbaro Bueno ¿Y cuál sería tu sueño Llegar a qué nivel? Ah, internacional Bien Bien ahí ¿Y mirás videos? No No miro videos de nada ¿No? No Para saber cuál es el nivel De las competidoras internacionales Ahí mismo la competencia Sí O cuando estoy, por ejemplo En Instagram Que sigo a gente Y ahí a veces que veo Y ahí decís Ahí me gustaría estar yo Sí ¿Y qué te parece que Cuál sería tu mayor esfuerzo Para lograrlo? Y no sé Mejorar todos los días Exacto No sé La voluntad de ensayar Y ensayar Y practicar Sí ¿Cuándo viniste? ¿Cómo fue reintegrarte Al estudio, por ejemplo? Yo vine Y está Y como que Fui una de las que estaban enfermas Entonces como que Está Ah, eso sentí ¿Por qué vinieron Vinieron casi todas enfermas Refriados? Sí ¿Por el cansancio? ¿Por el cambio de clima? Por el cambio de clima Porque estábamos en un lugar Donde hacía mucho calor Y salíamos afuera de golpe Y nos mataba No, pero estaban siempre abrigadas Y eso sí Sí, sí, sí Pero está Bueno, fue un placer Gracias A ver, conversar A ver cómo estaba Este ratito contigo ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? ¿Bien? ¿Contenta? Sí Bueno ¿Milagros? ¿Milagritos? ¿Cómo te dicen? ¿Mili? Mili Mili Ninguna, no Ninguna Se derramó Una lágrima De emoción De felicidad Capaz en el momento Sí Estoy seguramente Cuando ves la pantalla Que dice el puesto Ahí sí me emocioné Y además cuando vinieron Todas a felicitarme También Claro Yo escuchaba que decía La profe Que de los momentos Que ella Se sentía más feliz Era la carita de ustedes ¿No es cierto? Cuando Cuando Y sí La cara de ella Claro La cara Ah sí La de Mili Y bueno Sí O sea También es como una liberación De que ya pasó todo Claro Y que Terminó bien Y que el esfuerzo El esfuerzo valió la pena Y se pudo lograr Por eso ahora Tienen que seguir Y seguir Este Ensayando Para Y practicando A full Para que vuelvan A clasificar Que La profe me dijo Ahí que hay una fecha En septiembre Que hay posibilidades De ir a Cancún Sí Ah ¿Me puedo anotar? Sí Bueno Sí Bueno Cuando Cuando tú vuelves a entrenar También Todo va juntas Bueno Mili ¿Vos fuiste Te acompañaron Tus padres también? Mi madre Fue conmigo Y estaba en el momento De la competencia Sí Bueno Y volvemos a repetir Que todas ellas Hicieron muchísimo esfuerzo En bingos En ferias En la ciudad Porque es un deporte Muy caro El patín Sí Es caro La indumentaria La indumentaria Los patines Son costosos Sí 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 Creo que Bueno No vamos a decir el precio Pero creo que los traen De otros lados ¿No? Sí Sí Vienen de Italia Vienen de Italia Porque acá son todavía Más caros Bueno Y tú Por ejemplo Al dormir Te repasabas La coreografía Sí Bueno Una que me contestó Que sí Sí Claro Es que yo paso muchos nervios O sea Muchos nervios antes Entonces bueno Sí Muchas veces Sí Y bueno Pero lo que repetimos Varias veces Que a ninguna Este Los nervios A ninguna Le invadió los nervios O sea Pisaron segura Las pistas Sí Y eso es Gracias a ustedes Y también a la entrenadora Que les da la confianza Sí Pero así que Al cerrar los ojos Un poco Repasabas la coreografía Este Y ¿Te esperabas este momento? No sé Un momento En realidad yo fui Para Consiguir un resultado Con el cual Estuviera Totalmente conforme Y Y lo que más Me queda Y por lo cual Estoy más feliz Es porque Por eso Porque consigue Un buen resultado Más allá del puesto Sino de cómo Actué Claro Y sentías Como una transformación Al momento De ponerte Esas mallas Hermosas El maquillaje Que Que eran como desconocidas Así Eran El peinado También Sí Es algo que no haces habitualmente Claro Era a la perfección Porque Eso es una totalidad Se califica todo Como decíamos Con la profe La actitud La técnica La imagen Y ustedes estaban ¿Cuál es tu malla Preferida De todas? No sé Me gustan todas O sea De las que usé Que son Es una malla negra Con blanco Para el free Y de danzas obligatorias Es naranja Con plateado Pero igual Me gustan las dos Por igual Y el tema Y el tema Que más vibraste El tema musical De Alive En el free De Sia O sea Tenías algunos preferidos Sí Y bueno Las danzas Son dos Yo Patiné en un vals Y en un tango Y una canción Que había un chiste interno Con la profesora Que bueno Está Que justo me tocó esa Contalo Es una de Sheeran Que no sé Que siempre me gustó más Y bueno Y justo me tocó Competir con esa Porque por danzas Tenés tres canciones Y después Es al azar Te puede tocar cualquiera Y esa fue la que Sí Qué increíble Bueno Y quién fue Que hizo la torta De chocolate Sofía Lito Una amiga nuestra Y le festejaron El cumple a Julieta Con regalitos Qué lindo Que fue Aparte creo que La única Que fue sin la mamá Que tenía que trabajar Y cómo fue ese día Un festejo especial Sí Es que Fue cumple de julio Y bueno Y yo creo que Cada día fue especial ¿No? Cada día Sí Cada día Tuvo su momento Especial Y yo creo que Lo pasamos muy bien Todas Todos los días ¿Qué hubieses cambiado? Por ejemplo En el viaje Ahora Te decís ¿Habieses cambiado De compañera En el cuarto? No No en el cuarto No en repose Bien en el cuarto Pero está ¿Y qué te dejó Al venir acá? O sea El haber Este Ser más ordenada Organizarte más No ¿No? No cambiarías nada No ¿No te sentís como más Vos más contenta contigo mismo? Ah Sí O sea Eso sí Más desafiante Sí No No sé Puede ser Sí ¿Y los estudios? ¿Cómo Cuando volvimos? Sí ¿Cómo fue Reengancharse? Bien ¿Perdieron muchas horas? ¿Días de estudio? Claro Perdimos dos semanas En las cuales Bueno En un fin de semana Y una semana completa Tuve que Volver Y eso Y eso es un esfuerzo importante También Sí Claro Volver a hacer Este Doble esfuerzo Porque aquí Según la profe Me dijo que siguen Ensayando todos los días Las dos Dos horas y media Sí Sí Todos los días Y eso también conlleva El ir Ir y volver Más tiempo Todavía Y después Ponerse a estudiar Sí ¿Qué además De ser Pateñadora ¿Qué otra profesión Te gustaría tener? Deportiva O sea Deporte o En general ¿Cuál? ¿Profesora de historia? No Me gusta Me encanta la materia Pero no No sé Mi plan sería Estudiar psicología Pero no sé Todavía ¿Y allá por qué Dijeron historia? Porque en realidad Me encanta la historia Y siempre me pueden ver Hablando De historia Es que es fascinante Habitualmente Sí ¿Y psicología por qué? No sé ¿Qué sentiste? No sé Me gusta En sí Estudiar Todo lo que tiene que ver Con la mente humana No sé Me parece interesante Sí Después le voy a preguntar A las chicas A ver si Capaz que En conjunto Con las amigas Son las que Vos capaz que Las guías Por eso decís Que te gustaría Hacer psicología Capaz ¿No? Capaz que es ella Es la que tiene Sí Allá dice Julieta Que sí Sí A mí en realidad Me gustaría Haberlas tenido A todas juntas Pero el formato Es así Del programa Porque hay mucha conexión Entre ellas Que se van Este Mirando Y podríamos decir Que son como una familia Ya Son más que mejores amigas Es que pasamos mucho tiempo juntas Y a veces podemos tener Alguna diferencia Pero bueno Es que pasamos mucho tiempo juntas Y es como que Nos vamos acoplando Una a la otra Y cuidaban el bebé también Sí A Isa Fue maravilloso Sí Y todavía se vinieron Con las medallas Sí Y con muchas ganas De seguir adelante Yo ya La verdad Ya las quiero ver Con Ya las quiero ver Practicando Y ya las quiero ver Que me diga La profe Que me diga Si ya están Clasificó otra vez Uruguay Y van otra vez a A competir A nada más Y nada menos Que a Cancún Increíble A Cancún Dejen un lugarcito por ahí En el hotel Ay chicas Bueno Muchísimas gracias Por haberme acompañado Las saludo A la profe Y a las tres participantes De las once Gracias por haber traído Las medallas Gracias por haberse brindado Este Son hermosas Les deseo lo mejor Y en la vida Se logra todo Con esfuerzo Y mucha voluntad Esperanza Y fe Así que yo las quiero Ver otra vez brillando Bueno Muchas gracias Gracias Amigos Muchísimas gracias Por haberme acompañado Nos reencontramos La semana próxima Aquí en Canal 11 De Punta del Este En un programa más De Laura Contigo Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video